Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a The Legend of Zelda The Minish Cap y vamos a continuar donde nos quedamos la ultima vez que avanzamos bastante en el palacio del viento o como se llame seguimos en el, la verdad es que es muy largo, encontramos un mini boss que al final se supone que iba a ser el boss final pero no, resulta que la cosa continuaba, pero desbloqueamos el primer teletransporte pero bueno, estoy grabando seguido, ya les dije porque en el anterior capitulo, por la gripe, la cosa así que bueno, vamos a continuar, no me voy a enrollar más, muchísimas gracias a todos los que están apoyando la serie día a día bueno, día a día, los días que lo puedo subir capítulo a capítulo, creo que es mejor dicho así que bueno, vamos a continuar por acá, ya agarramos la llave de ahí arriba a ver, por favor, necesito algo de luz porque yo no soy vampiro quizás de horario para dormir sí, pero no de vista yo soy bastante ciego de hecho vale, aquí por acá arriba ok ok vale ah, ok, venimos de por acá wow, 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 oye, que fue eso eso no me gustó no me gustó nada ¿qué pasó ahí? eso no me gustó nada, vamos otra vez vale, vamos por acá mejor diría yo ahora por acá oh, vale vale, por acá a ver, ¿qué conseguimos? no, me huele que por aquí no es veamos 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 vale, vale, vale vale, paso de ti no me caes bien no me caes bien no me caes bien vale, venimos de por acá y aparte por acá se podía seguir bajando, ahí está o subiendo creo que subiendo efectivamente subiendo vale me acuerdo de esta zona cuidado vale, cuidado ahí está, perfecto vamos a ver que por acá recordemos que tengo una llave ahí se ve vale, aquí seguramente se pueda poner una bomba wow, wow, wow wow, 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 wow wow, wow ¿y ustedes qué hacen acá? cuidado vale ahí viene vale, perfecto el mapa, ¿verdad? el mapa, ¿verdad? ¿verdad? el mapa era muy obvio y ahorita es que nos están dando el mapa luego de haber avanzado tanto o sea, eso quiere decir que esta mazmorra todavía queda bastante todavía queda bastante esta mazmorra vale cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado vale nada cuidado, cuidado cuidado paso de ustedes paso de ustedes olímpicamente avalse pues avalse pues y entonces qué pesado es esta gente de verdad qué pesadilla Dios mío vale 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 ya está ya está ya está eso fue todo vale, ya está gracias 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 qué bonito qué bonita es la vida hermosa maravillosa fantástica fantástica cuidado 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 como dije en el anterior capítulo disculpen si no estoy hablando mucho si tengo la voz un poquito más baja es que no puedo forzarla básicamente por porque si no me quedo sin voz demonios tú qué tú qué ya bastante me duele bien perfecto vale muy bien ahí está la puerta con llave ok 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 vale el otro teletransporte ya estamos cerca del final seguramente vale mi pobre nariz Dios mío cuidado 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 que me está siguiendo todo Dios vale me estaba siguiendo un montón de enemigos subimos más Dios mío cuánto más voy a seguir subiendo en este maldito lugar bombas vale ponemos la bomba volvemos a tener la espada explota perfecto que hay por acá aparte de enemigos vale vale ya está cuidado 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 me lo veía venir no lo voy a negar me lo veía venir vamos ¿dónde estás? ¿qué haces tú allá arriba? te hace loco vale ya está oye no me das nada o sea esta habitación es para qué de gratis no creo a ver no 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 aquí tiene que fallar algo porque es un poco extraño veamos ah vale perfecto vale bien 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 vale vale por acá muy bien vale gracias me venían muy bien las bombas porque ya no me quedaban tantas vamos a quitarnos eso de acá vale a ver permítame un momento vale ya está disculpen wow cuidado mucho cuidado vale vale ya está mucho mucho cuidado vale vale no 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 bueno pues ya qué pues ya qué no y entonces qué pasó pues ah vale 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 lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo vale vale bien 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 vale pensé que es que tenía que presionar el botón pero bueno pero bueno vale 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 uy casi vale ahora sí vale vale perfecto a ver qué hay acá una llave muy bien wow 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 cuidado vale ya está la puerta con el boss el segundo boss y espero que sea el último de verdad lo que no sé es dónde estaba esa puerta de eso sí no me acuerdo dónde está esa puerta con llave a ver veamos vamos a agarrar las bombas otra vez bueno paso 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 vale dónde está esa puerta con llave tengo la más mínima idea cuidado 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 vale ahí está la puerta ahí está la puerta no 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 vale ahí está la puerta no ¡No! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! ¡No! ¡No! Otra vez el maldito sonido de... El sonido de que me estoy muriendo ¡Maldita sea! ¿Cómo odio ese sonido? Ya le tengo asco Muy bien Muy bien ¿Cómo? Vale Ok Perfecto ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Bueno, pues nada Seguimos subiendo entonces otra vez desde abajo Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, por acá Aquí están las manos Cuidado con las manos Vale, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Corre, 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 Lee Corre Sube, sube Gracias A ver, veamos Cuidado Vale, por acá Buenas Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta que no era por ahí Me fascina No, no Cuidado Vale 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 Pero bueno ¿Por dónde es, pues? No es por acá, tampoco Por dónde diablos es No tengo la más mínima idea A ver ¡Ay, no! ¡Otra vez! Hoy no es mi día Hoy no es mi día Verdaderamente hoy no es mi día Vale, por acá Otra vez Otra vez por acá Cuidado con las manos Otra vez Ya está Cuidado con el fuego Maldita sea otra vez El maldito fuego De las narices Maldito fuego ¿Por dónde demonios es? ¡Dios! No 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 sé, no sé De verdad que no sé Por dónde es Dios Por fin Muérete Pesado Qué pesados son A ver Quizás se pueda llegar Desde arriba A ver No puedo saltar Vale Vamos a subir un momento A lo mejor es por arriba Y de arriba abajo Quizás A lo mejor Vale Vale, es por acá Vale Pero por el otro lado Vale Vale Por acá Vámonos Que sí Que sí Vámonos Vale, por acá ¿No? Bien Bien Perfecto Bien Vale Perfecto Vale Un momento Otra vez Disculpen La nariz Otra vez No Wow 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 Vale Muérete Desgraciado A ver ¿Dónde está ese desgraciado? Vale Está por ahí Vale Por lo menos Lo maté Pero yo también Me estoy muriendo ¿Qué es eso? No ¿En serio? ¿De dónde salió ese desgraciado? Sí Vamos a seguir jugando Bueno Pues nada Menos mal que lo tenemos aquí cerquita Vale ¿Subimos por acá? Vale Estamos cerca Déjame Vale ¿Por acá? ¿Por acá? Por lo menos Vamos avanzando Que es lo bueno Vale ¿Por acá? Y nos dejamos caer ¿No? Ahí está Vale Vale Ahora consumo Cuidado Vale Ahora es de fuego Este Vale Uno menos Vale No, no Que me caigo Vale Vale Bien Uno menos Cuidado Cuidado con este Cuidado Cuidado con este Vale Ya está Falta uno Ese que está allá arriba Pero bueno Ya lo matamos Rapidito Guau Guau Amazing Guau Maravilloso A ver Vamos por acá entonces Consumo Cuidado 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 No Me caí Maldito Asqueroso Pero bueno Muérete ya Desgraciado Y ahora tú Ahora tú ¿Qué? Vale Ya está Dios Gracias Dios Ya está Listo Se acabó Se acabó Vale ¿Qué por acá? Ya está Dios Cuidado 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 tú Vale Bien Ya salimos Y esto ¿Para qué? Más o menos Ay olvídenlo Vamos a subir Eso es Eso es Vale Vale Cuanto falta De esta maldita Mazmorra Que ya me tiene cansado Pero no tengo la llave Si la tenía O será que es la misma La que usé Allá abajo Es probable Si me das un hada Estaría bastante feliz No me des nada pues Cochino Ahora sí Dime que es el último boss Por favor Quiero salir ya De este horrible lugar Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una mantarraya ¿Qué es esta cosa? ¿Y qué hago yo con esto? Vale Vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Toma 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 Bien No No me dejes No me dejes solo Vale No parece complicado Parece bastante sencillo De hecho Toma Ah vale Vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Vale Vale Ay Le di al botón Que no era Vale Vale Bien Perfecto Vale Bien ¿Y ahora? Cuidado Cuidado Vale Toma 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 Bien ¿Y ahora? Vale Otra vez Con cuidado Vale Ya está Toma 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 No Toma 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 Vale Más El mismo Oye No te cansas Ay Demonios Vale 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 Toma 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 Bien 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 Vamos Vamos De nuevo Con el Pequeño Vale Cuidado Vale Ay Me caigo Demonios Vale Con calma Con calma Con calma Con calma Vamos Una más Ya Bueno pues nada Seguimos Vale Ahora si cambio Tener cuidado 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 No Ah Vamos 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 No es complicado No es complicado Vamos Ahora Toma 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 Bien Perfecto Vamos Otra vez Estoy mal de vida Lo sé Vale Cambio Ahora 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 Dale 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 Toma Toma Vale Vámonos No Ay Es que me confundo Con los botones Ah Que mala suerte Bueno pues nada Vamos otra vez Lo malo es que voy a tener que volver a subir Pero bueno Vale Estoy justo abajo de donde estaba el boss Pero encontré esta parte que está al lado justamente Y quiero ver hacia donde me lleva Por pura curiosidad Vale ¿Dónde estamos? Wow 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 Vale ya está la cámara del boss Pero oye Quería ver que Que hay por acá Me dio mucha curiosidad Vale un cofre Wow 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 Increíble Wow Fantástico Increíble Wow Wow De verdad ¿Quién lo habría imaginado? No podría No hubiese podido vivir con la duda No, no, no Para nada Vale Subimos 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 Por cierto El hada Que conseguí en la anterior La anterior vez Que lo agarré Esta vez lo metí en una En una En un frasco Por si acaso No vaya a ser que vuelva a perder o algo Vale 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 Esta vez sí estamos bien Vamos allá Para terminar el capítulo bien No Bravo Comenzamos bien Comenzamos muy bien Vale 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 Bien Toma 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 Vale Perfecto Y ahora Vamos Vale Vale Bien Perfecto Nos vamos Nos vamos otra vez Vale Cuidado Toma 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 Vale Marca Vale Perfecto Cuidado Ahora No Demonios Vale Con calma Con calma Vale Ahora 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 Bien Vale Perfecto Vale Lo mismo Ay 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 Vale 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 Perfecto Bien Bien No Yo quería ese corazón Cochino Vale Vamos 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 Ahora Ahora Ah Demonios Vamos otra vez Carga 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 Vale Bien Bien Ahora Ahora ¡Toma! Toma 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 Vale Marca Bien Lo mismo Ay 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 Ahora No 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 Demonios 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 Vale Vale, 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 vale ¡Ah! ¡Demonios! Menos mal que agarré la hada Menos mal ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesadilla! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Pero bueno! ¡Toma! 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 ¡Muérete! ¡Por amor a Dios! A ver, permítame un momento Otra vez la nariz Vale, ya está, disculpen Vamos otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Botón! 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 ¡Botón equivocado! ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calmita! ¡Con calmita! ¡Ahora! 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 ¡Bien! 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 vale 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 ya está nos vamos está listo por favor dime que si no falta todavía bueno pero con esto puedo farmear un poquito creo vale 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 ahora 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 vale ahora vamos no no me digas que cambiaste en serio ah bueno si se puede si se puede vamos 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 bien ya ya está bien 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 complicado fue más complicado de lo que pensé pensé que iba a ser más fácil y en verdad es fácil pero vale vale ya están todos los elementos por fin acabamos esta maldita este mal maldita mazmorra esta ay dios mío si el elemento de aire bien qué bonito ahí está mi contenedor de corazón ahí está la nueva hilera y nos vamos por fin vámonos ya tenemos los cuatro elementos vayamos a completar el ritual de la espada sagrada muy bien pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo vamos a guardar vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente capítulo vamos al santuario así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides dejar un buen like si el vídeo te ha gustado también te dejaré en la descripción mis redes sociales para que me sigas y te enteres de todas las novedades del canal también tienen en la descripción la lista de reproducción para que no se pierdan de ningún capítulo no olvides suscribirse para el contenido junto a mí de este fantástico juego y nos vemos en la siguiente chao